¡Suscríbete! 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 para Rosy hasta que se escapó sale vamos para la cumbia como dice vamos para la cumbia 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 vamos para la cumbia vamos para la cumbia Siento y me siento morir, pero tengo que seguir Las primas de mi corazón, las primas de mi corazón Tengo una vela de amor, tengo una vela de amor Tengo una vela de amor, dentro de mi corazón Necesito agarrar, con mi calo de licor Las primas de mi corazón